Es casi impresionante los problemas que das, siempre intentando pelear contra lo inevitable. ¿De verdad creías que no sabía lo que intentabas? ¿Pensabas que el prototipo no lo sabía? No puedo respirar. Él nos salvó de los que nos capturaron. Y así paga su amabilidad, conspirando con uno de los que nos capturaron. Ya te he dejado vivir demasiado, Dugdé. Considera esta mi última misericordia. Y no tendrás que ver como destrozo a tu precioso ángel. De tu luz, en paz. Quizás pueda aterrizar en una de las plataformas bajas. Y así... ¡Ah! ¡Ah!